Más duro que a dónde va a ser La gente son todos hijos míos Vamos a volver a demostrarlo Factural es mi oficio Muchos se te pegan por beneficio No hay éxito si no hubo sacrificio Las apariencias engañan, no es lo mismo Ser pendejo hace lo humilde y nada es fácil Pero la victoria es pa'l que no se rinda Y me temano, con fe de que se dé tarde o temprano Y mi cusano y en las buenas Estoy el más perfecto hermano No quiero gris, aquí son blanco o negro como el piano 18 pero con más malicia que los ancianos Y se van abriendo puertas Estoy puesto pa' la vuelta Es casi imposible confiarle Hay mucha gente por el que en un año Tengo la vida resuelta Yo estoy bendecido, le doy gracias a Dios Porque nunca me suelta